Hola, bienvenidos al Design por Computadora. Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En este video vamos a ver un comando que se llama Offset Curve on Surface o desfasar curva en superficie o sobre superficie. ¿Para qué te va a ayudar lo que es este comando? Este comando te va a ayudar para cuando tengas una curvatura sobre lo que es una superficie, ya sea que la proyectes, que le hagas un pull, que le hagas cualquier tipo de comando, pero que esté sobre esa superficie y quisiéramos agregar una copia aplicando reducción o aplicando ampliación, pero con la ventaja de que respete las curvaturas así como va la superficie. Es decir, que las nuevas curvaturas van a seguir sobre la superficie, pero siendo más grandes o más pequeñas. El icono en inglés, esta vez mi interfaz igualmente está en español, pero el icono va a ser Offset, en mi caso guión bajo, aquí lo tenemos, Offset CRV on SRF, ese va a ser el shortcut en inglés, en español tal cual va a ser desfasar curva en superficie, lo voy a encontrar por aquí, aquí lo tenemos, desfasar CRV en sub, ese va a ser el shortcut en español, el icono lo vamos a tener aquí, sería este icono, desfasar curva en superficie, cualquiera de los comandos, como en todos los videos que quieras aprenderte, está bastante bien, lo vamos a activar y nos dice seleccione una curva en la superficie, va a ser esta de aquí, en este caso lo puedes probar sobre cualquier otra superficie, realmente no tiene ninguna complicación una superficie como esta, hice un patch, moví puntos y proyecté lo que es una curva. Ahora me dice que seleccione la superficie sobre la cual queremos hacer el Offset, o sea, que superficie queremos obedecer, va a ser esta de aquí, y me pregunta tres cosas, a través de punto es para hacerlo de forma manual, por ejemplo, voy a probar primero este, a través de punto, le digo en donde quiero, y aquí me hace mi curvatura, así de sencillo. Esta opción de a través de punto va a ser obviamente cuando no tengas dimensiones, después tenemos la opción de invertir, ¿para qué es esto? Si nosotros ponemos atención, en este caso están apuntando las flechas hacia afuera, de mi curvatura, si yo voy a invertir, ahora van a apuntar hacia adentro, esto va a ser el sentido en el cual quiero colocar mi curvatura, y después, aquí primero dice una distancia, distancia base, le voy a poner una distancia tal vez como de 0.6, acepto, aquí voy a tener mi curvatura a 0.6 de distancia, como lo pueden ver, está obedeciendo completamente mi curvatura, y lo está haciendo hacia afuera, lo voy a ver, lo voy a probar una vez más, pero ahora con la última opción que me hace falta, que es el número, simplemente es el número de curvas que quiero llevar en esa superficie, esas curvas van a estar a una distancia de 0.6, porque así se lo he indicado, y acepto. Aquí voy a tener este comando, chequen lo maravilloso que puede ser este comando, se me ocurren bastantes ediciones para esto, sobre todo, por ejemplo, hay ocasiones que en arquitectura se trabaja con lo que son superficies irregulares, porque se sacan con un escáner, o en diseño, no sé, industrial, diseño de productos, puedes estar trabajando juguetería, puedes estar trabajando, no sé, interiores, puedes hacer sábanas, hacer colchas, hacer cortinas, hacer un montón de textiles, chamarras, lo que sea, estos comandos te van a hacer de bastante, de bastante ayuda. Una vez más, voy a regresar, voy a aplicar mi comando, necesitamos la curva, la superficie que obedecer, y quería hacer énfasis que si en algún momento tú le dices que quieres 3, y solamente te hace 2, o le quieres 5, y solamente te hace 4 o 3, es que ya no caben más esas curvas justamente. Y bueno, pues así de sencillo es utilizar esta herramienta, va a ser de muchísima ayuda, en mi caso que hago modelado un poquito irregular, me sirve bastante, espero que a ti también te sirva bastante, espero que lo hayan comprendido bastante bien, y ya sabes que si te gustan este tipo de videos, suscríbete, dale like, apoya lo que es este tipo de videos, van a medir un poquito más seguido, con algunas excepciones de cuando tenga trabajo acumulado, pero eso es todo por el momento, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.